Este fragmento fue realizado en un stream de Latte. Si te gustaría ver los directos y participar en las dinámicas, el link se encuentra en la primera línea de la descripción. Tampoco olvides suscribirte a este canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mucha gente me dijo, Latte, what the fuck, estás en la playa, ¿por qué no te quitas el puto jersey de los Dallas, bro? Para, tan fan de Dallas eres, tan fan de Dallas. Y sí, sí soy. Sí, 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 baby, sí, bitch, sí, bitch, sí, bitch. Sí, 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 sí. Lo que pasa, lo que pasa, chavales, es que normalmente en estos momentos, no sé, como que yo me sentía guay con eso puesto. Porque yo a la playa me metía con... para no quemarme. Para no quemarme porque tengo traumas, ¿vale? Tengo traumas. ¿Qué coño se me está abriendo? Tengo traumas de una vez en Miami que me fui a la piscina. Ni siquiera fue en la playa, es lo más jodido. Me tumbé, tomé el sol y estuve como hora y media, literalmente, hora y media, tomando el sol, lo que sea. Y me dio algo que se llama Devil's Edge. No sé si a vosotros os ha dado alguna vez, pero es cuando te pegas una quemada tan exagerada que te pica todo el cuerpo. Pero es como... un escozor que no para nunca, tío. Que no para nunca. El diablo Eji es sida, güey. Pues una vez me quemé tan mal que tuve eso y la única forma de parar era tomando duchas de agua caliente. Ni siquiera agua fría. Es lo más turbio, o sea, era otro rollo. Pero es Sarna, güey. Sentía como que era Sarna, literalmente, tío. Literalmente. Lo busqué y le ha ocurrido a varias personas, pero tarda de que dos días enteros en que deje de ocurrir. Pero bueno, el punto es, el primer día yo fui, no sé qué, iba normal. Porque esto ya fue todo el segundo día, como os digo. Pero el primer día yo llegué, fui a la primera playa, y ahí iba normal, o sea, iba sin camisa, lo que sea, no sé qué. Jarra de Jamaica ha canjeado esta carta. Y, ¿cómo te quemaste si el jersey está pegado a tu piel? Exactamente. A eso voy. El primer día fui normal. Fui sin camisa, ahí, chilling, no sé qué. Típico padre americano aquí que le suda la polla, con la tripa así bien salidita, con la piña. Había un señor vendiendo putas piñas, era una piña, y luego tenía trocitos de piña todos cortaditos. Delicioso, yo creo que de mis días favoritos, la verdad, de mi vida, fue increíble. Deli. Y el rollo fue que me metí a la playa, caminamos un montón, hicimos un montón de mierda. Me metí a la playa, y ahí fue cuando llegó una puta ola enorme, y estábamos jugando con Sophie en la playa, y ella estaba, ella tiene unas pestañas, ¿vale? Y esas pestañas, cuando te las pones, para los que le sepan, pues no quieres que te caiga agua, porque te pica un montón, se te arruinan, se van a la mierda. Y, ¿por qué se puso pestañas Sophie ese día? Ni pude idea, porque sabíamos que íbamos a ir a la playa, pero bueno, en fin, llevaba eso. Entonces, cada vez que llegaba una ola, yo la levantaba, para que no le diesen la cara, y ella agarraba mis gafas, ¿no? Y en una, llegó una puta ola enorme, porque aparentemente, muchas de las playas en puertos escondidos son de mar abierto, que, ¿por qué nadie, por qué había gente mentira? ¿Por qué nadie me dijo, esto es literalmente mar abierto? Las putas olas estas, te chupan, ¿sabes? Entonces, llegó la ola, ¡Bang! Sophie, volando, la agarré, pero me caí y se fue volando, y pues eso. Nos fuimos a la mierda, luego nos chupó, y dije, ¡mis gafas, mis gafas! Y Sophie, ¡no! ¡No las agarré! Y yo, hasta ahí llegó, hasta ahí llegó, señores. Esto lo sabía, o sea, aparte me metí sabiéndolo, porque yo de pequeño, como con 15, 16 años, me acuerdo que una vez fui a la playa con mi madre y mi abuela, y igual, el primer día de vacaciones me metí a la playa, llegó una puta ola, me las llevó, y ese día fui a buscar unas y me dijeron, tarda de 8 a 9 días, y las vacaciones eran como de 4 días en una playa preciosa y se fue todo a la mierda, ¿sabes? Y dije, no, no va a ocurrir de nuevo, porque, o sea, yo sin gafas no veo, tío. Es el rollo, y me duele en la cabeza, o sea, es horrible, es horrible. Pero aquí en Puerto Escondido ocurrió esto, y yo dije, bro, el wey sin lentes, ya voy a estar con dolor de cabeza todo a las vacaciones, estamos en literalmente Puerto Escondido, uno de los lugares realmente más bonitos del puto mundo, y voy a joderme, pero llamé a una óptica a las 7 de la noche, cuando íbamos saliendo de la playa, y me dicen, va, cerramos a las 7 y media, ven, y si tenemos los materiales, te hacemos la esta ahora mismo. Y yo como, what? Llegué, me hicieron ahí mismo el examen de los ojos en 5 minutitos, y me dijeron, sí, tenemos el material, de 10 a 15 minutos te las entregamos. En 7 minutos me dan gafas nuevas, con mejor graduación, porque aparte las que tenía ya eran bastante viejas, y las otras ya estaban todas mordidas por nata y pintadas de mis tintes y mis mierdas, entonces fue god, lo más god del mundo, y eso, y me pillé unas que son prácticamente iguales que las que tenía, entonces fue épico, super, super, super god. Pero, no todo lo malo termina ahí, ¿vale? Porque llegué a casa, y estaba quemadísimo, pero quemadísimo, señores, quemadísimo de que me dolía todo, la cara igual, y eso que me había echado protector solar, tío. O sea, no tenía ni puta idea de que el sol era así. Y entonces dije, ok, fuck this shit, al día siguiente por la mañana, Sophie y yo compramos de los trajes de baño, que son como todo manga larga y todo, para que nunca jamás me fuera a puto quemar, entonces yo me metí a la playa desde ese día, todo el tiempo con la de los surfistas, es como ropa de surfista que la pillan ellos igual para no estar ultra quemados todo el tiempo. Por no ponerte bloqueador, yo me estaba poniendo bloqueador y aún así me quemé, bro. Sí, late, no quiere ser color llanta. Ya, ya. No mames que tenía ropa negra de manga larga en la playa. Pues es ropa de surfista, bro. Está hecha para eso, para meterse a la playa, no quemarte y pues estar chill. Entonces me pillé eso, neopreno, es como un material así todo jodido. Y como iba con manga larga, dije, bro, es el destino, es el puto destino, porque yo las camisas que me llevé para la playa eran putos jerseys, ¿sabes? O sea, yo planeaba ir con el jersey de... Fuimos a mirar una cosa de paracaidismo el último día para pillar información, como de, venga, si volvemos a Puerto Escondido o intentemos hacer paracaidismo, porque justo íbamos por la playa y estaban cayendo paracaidistas. Eso, que vimos a los paracaidistas y dije, bueno, voy a ir a verlo, voy a ir a ver cómo es este rollo. Si pesas más de 90 kilos, te tenemos que cobrar un extra. Tenemos que cobrarte un extra muy grande. Y yo dije como, wey, pero yo peso como 107, 108 kilos. ¿Yo dónde quedo? En plan, rompo la puta barrera del sonido si caigo, tío, explota el cielo si caigo de una... Entonces, ahí mismo, creo que quedó grabado todo en el blog. Dije como, ok, señores, ok. Aparentemente el cielo es gordofóbico, la sociedad es así de jodida, el cielo no acepta... No acepta recerdos, pero... Dije, va, para la próxima tenemos que estar debajo de los 90 kilotes, señores. Para la próxima vez que lleguemos a Puerto Escondido hay que estar por debajo. Y hoy me han empezado a llegar unas comidas, ¿vale? Porque yo antes me hacía la comida y todo eso y era un dolor de huevos porque luego no hay nada que comer y es como, bueno, voy a pedir rapi. Pero ya hemos pedido un servicio de comida que también lo tiene Publo, que me lo recomendó su madre, de hecho, que es todo como comida, ya sabéis, comida que puede comer Publo. Para que os hagáis una idea, Publo puede comer todo lo que le dan. Bueno, quería poner el sonido de la música terrorífica, tío, para que os hagáis una idea de lo que es esa comida, ¿no? Hoy la comí y está muy rica, pero es muy sana. Es comida muy, 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 muy sana. Y ya me he puesto el plan para que me traigan la comida y la cena todos los días y pues no voy a comprar nada más. Frutas probablemente compraré si acaso, pero ya se acabó toda la comida basura, todo eso. Y vamos a empezar serios con la dieta, porque he estado más o menos serio con el deporte. De hecho, hoy fui al gimnasio y allí en la playa no paramos todo el día caminando y todo el día en la playa y todo eso. Pero, ey, se viene Luis Mamadardo, Reflacardo, Fitinho, ¿no? ¿Era algo así? Late y la apuesta con Tony Godd. Oh, man. Oh, ya casi acaba, señores. Creo que la semana que viene vamos a ir a verlo y... Emoji de la calavera. Emoji de la calavera, yo creo, ¿eh? Pero ya veremos. Os aviso de cómo queda. Por noob Sifu sin morir. Pero ya, entonces, la razón por la que yo iba con jerseys y con camisa debajo, para la gente que lo dice como, bro, eres un psicópata, es porque yo lo que hacía era meter... Bueno, yo salí de casa con esta, ¿vale? O sea, yo tenía planeado irme siempre con los jerseys de básquet y eso y nada más. Y luego llegaba a la playa, me lo quitaba y me metía. Pero después de la quemada del primer día, me compré la camisa larga debajo y dije, fuck it, bro, voy a aprovechar que siempre llevo los putos jerseys con la camisa debajo y me voy con esa camisa y con eso encima y ya a tomar por culo. Pero esa era la razón. Pero yo no sentía que fuese más caluroso porque de por sí la camisa de debajo es ultra apretada. O sea, si habéis tenido alguna de estas camisas de, entre comillas, como neopreno, putos materiales de plástico súper apretados, sientes como que estás asándote, tío. Sientes como que estás con las cintas estas en una sauna, tío. Es horroroso. Entonces dije, bueno, ya no puede hacer más calor de lo que ya hay, ¿no? Y me lo ponía. Pero ya estoy con las nuevas gafas, con los fits, playitas preciosas. Me lo pasé súper, súper, súper bien, tío. La de Jamaica ha canqueado esta carta. Realmente, ¿eh? Súper, súper, súper bien. Súper, súper, súper bien. Y por suerte no me quemé más. O sea, si os fijáis en mi cuerpo, no estoy quemado, pero estoy morenito. Estoy como dice el Puccini. Tío, el no sé qué de chocolate, señores. Soy tu morenito de chocolate, papi. Yo soy tu morenito de chocolate. Pero ya. Ya, 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 ya. Ha estado muy guay. Ha estado muy guay. Me lo pasé muy bien en mi cumple. Hubo un día en el que fuimos a un restaurante que estaba aquí. O sea, literal, el restaurante era este. De aquí, en este lugar. Y veíamos toda la playa. Creo que lo puse en las stories de Instagram. Pero una preciosidad. Una absoluta preciosidad. Por cierto, voy a... No, no, no. No.